No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Mi cielo Por cielo Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla, en la discoteca Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla, en la discoteca Desacatado Empatillado Música Tengo las manos y las botellas pa'rriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Música Música Esto se salió de control Y síguelo Ya no le va Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla En la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla En la discoteca En patillao No me importa Lo que de mí se diga Mi gusto es su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando De party to' los días Cielo 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 Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla En la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla En la discoteca Desacatado En patillao Now Y No 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 Dímelo Chino, The Most Winning Víctor Cárdenas, White Star, Shadow Towers La 167 La 167 La 167 Ya, ya, ya Aquí pasamos, moña, por el TDS Las putas se montan fácil como en GTA Doscientas cajas de paper que pedí en Ebay En PR y en legal yo firmé la ley Fumando como es, no toque y whisky Las gatas quieren cruz, no quieren friska Prende un batón como el de la briska Dos filis se queda a visca Lo que tú estás haciendo, yo lo hice primero Debe ser novio tuyo, es medio culero Yo ando pa' New York con un par de cuero Y pile pa' estos patios, to' cabronas, se les fiero Yo tengo agricultores como Piculín Dos ojos rojos como el Chapulín Hoy se me olvidó beberme la Rita Lynn Pero la 602 la bajé con Lynn Pero ahora estoy pa' el creepy, 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 creepy Y también tenemos Cush, 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 cush Los grandes quieren creepy, 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 creepy Con la baby quieren cush, 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 cush Los grandes quieren creepy, 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 creepy Con la baby quieren cush, 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 cush Los grandes quieren creepy, 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 creepy Con la puta quieren cush, 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 cush Farf Prende y me pierdo en el humo Me floto cada vez que fumo Casuleando voy en la nave, nave No corro por la de nadie, nadie No confío en nadie, nadie Porque aquí no se sabe, sabe Quién es quién Las libras yo las compro y llegan por FedEx Trae orillas pa' que te necesite y mi empresa De celulas traqueo como el GPS Que el chip y celo cobramos al bobo de tu ex Que tiene un guillet de bichote y lo que fuma es regular Psiquética de esas que venden por ahí en los puestos legales Que le baja la movie y que vaca no venga a frontear Que somos millonarios y acabo de comprar pa'l de acrepa sembrada Y de estos cabrones me quieren matar La vida es una y la tengo que aprovechar No sé si esto es un sueño o será real Antes de irme pa' otro mundo te quiero probar Cuando muera yo no sé pa' dónde voy Si pa' el cielo o pa' el infierno me quedo donde estoy Mi cara o el mañana solo pienso en hoy No va a cambiar así que soy Pero ahora estoy pa' el creepy, 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 creepy También tenemos Los cantos quieren creepy, 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 creepy También tenemos Están bailando y quieren creepy, 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 creepy Con la mimi quieren cus, 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 cus Y los grandes quieren creepy, 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 creepy Con la puta quieren cus, 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 cus Yeah, yeah Bad Bunny, baby, baby Farms Traficantes Yeah, yeah, yeah Alex K Alex K Hear this music Hear this Trap Kings, baby Nosotros tenemos la corona y el trap, cabrón Roshan Carbon Fiber Music Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Siempre van a hablar Pero no importa La gente siempre va a hablar Mal Yeah Yo no sé siempre y no he sido así Por nadie yo voy a cambiar Mi manera de pensar Que digan lo que quieran de mí Farms No sufrir y te tapa la botella Frontea, bebe, fuma y brinda por la vida Que mañana si uno lo mata No te muere este mundo te olvida No hay amigos en la mala en la buena Dicen que todo son familia Todo aquí es una hipocresía Por eso Fungo como loco 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 Y es que ahora ya no sales de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo Quien te da calor No se te ha comido Tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Quien te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí También soy para ti Por pasar otra noche contigo Hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí También soy para ti Si te dejas llevar yo te doy todo lo que quieras No se me ve que es lo que tú tienes Que cuando tú me bailas Me pones bien nervioso a mí Cuando te mueves así De manera provocativa Eso me motiva Bailando un reggaetón de los regantes Que te activas Eso que se baila lento Bien pegado Bien pegado Dice lo farro Que me tiene como el acuerdo Bien pegado Y lo perdiste Y lo perdiste Tu me agotas demasiado Y lo tengo de baño Que lo digo Bailando Pégate Y ahora ya no sale de mi mente Y ando por aquí Pensando en ti frecuentemente Pero aquí es lo que siento Tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo Quien te da calor Yo sé que conmigo Tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Yo que te hace perder el control Quiero bailar contigo Esa es la última canción Si tú eres para mí También soy para ti Por pasar otra noche contigo Hago lo que sea Lo que sea Si tú eres para mí Yo soy para ti Por pasar otra noche contigo Hago lo que sea Hago lo que sea Tú sabes que me gustas Sabes que me encantas Baila lo lento Que eso a mí me mata Dale mamacita Que no tengo prisa Hagamos esta noche Una noche infinita No digas que te vas Busquemos un lugar Que no haya nadie Solo haya oscuridad Y bésame lento Paremos el tiempo Oye Tú me tienes como loco enamorado Baby la verdad Que tú me gustas demasiado Ven que lo demás Yo te lo digo bailando Pégate Yeah, yeah, yeah Es que ahora ya no sale De mi mente Ando por aquí Pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento Tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo Quien te da calor Yo sé que conmigo Te vuelan para ser mejor Sabes que soy yo Y te hace perder al control Quiero bailar contigo Esta es la última canción Abramate Tú me tienes como loco enamorado Enamorado La luz de ti Abramate Soy solo de ti Creo que quedó claro que Cristian también Quienes para mí Quienes para ti Y un poco Que te produce solo Yo que sea Yo que sea Por ti ¿Cómo te puedo complacer? Dime Yo fresco el hueve verde Quizás no te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntarte ¿Cómo quisiera yo beber contigo? Y que te olvidemos que somos amigos Por rato Yo chile Yo chile Vamos a pasarla bien Yo chile Yo chile Letamente No sube la nota Las velas encendidas No te echan pan dos copas No hay que ser resista A tu ricolor Yo quiero ver más allá De tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está Yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como solo Tú no lo sabes El bebé Luce de Y así mismo fue como yo Lo soñé Y así mismo fue como yo Mami Mami Excuse me sanarita I wanna explain Una bocita Dime porque cuál es tan bonita Es sweeter than the melodies That's playing through my speakers Tonight I'll be the student Baby you can be my teacher ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentirme en Chile Baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está Yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como solo Tú no sabes El bebé Luce de Y así mismo fue como yo Lo soñé Tú chillen Yo chillen Vamos a pasarla bien Tú chillen Yo chillen Báilame Far Mafio Báilame Come on Maestro Marley Luce de Luce de tu tiempo, que yo me quiero disfrutar todo el momento, con música suave, mueve tu cuerpo y pone en práctica todos tus movimientos, o sea me tuyo y bailame pegadito, hazme lo que tu quieras que yo soy tuyo, tu oído, que haga la dificil, dale más, dame un cantito, digo me conformo, no cuesta solo un ratito, pa' que me calientes, pa' que tu me tientas, bailame así, seduseme así, pra que me calientes, pa' que tu me tientas, bailame así, seduseme sí sí y 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 Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuyo pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Disfrutemos el momento Ni esa meta, ni amigos, ni familia Lo nuestro es por siempre, como dice la Biblia Mi alma que me lava y media naranja En mi corazón, tú eres la que manda Los mejores besos, el sexo es distinto Si mañana te pierdo, no olvides conquistar Dame la mano, tú estás más segura Que nació para mí, mejoré y me perjura Somos tierra y agua, las nubes del cielo Beben lo que hago, sobran lo que quiero De mi felicidad, tú tienes la llave Eres más mía que tuya y tú no lo sabes Porque yo soy tuyo pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuyo pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Disfrutemos el momento Sé que tú quieres lo mismo que yo No seré el amor, perder el control Quedar sin aliento y que nos lleve el viento Hasta un lugar donde estemos los dos Y ahora de este mundo, por un segundo Solo tú y yo Solo tú y yo Porque yo soy tuyo pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuyo pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo solo llamo para ver cómo te encuentras No quiero molestar Sé que es tarde y no son horas de llamar Pero necesito baby contigo hablar Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Extraño la locura que hacíamos conmigo En casa de tu abuelo Y cuando nos encerramos los dos en el baño de la escuela Tú me besas en el cuello y haces que yo alucine No olvido las fresquerías que hicimos tú y en el cine Mi mano de bajo de tu falda Besándote el cuello y la espalda Como olvidar chula cuando te buscaba de madrugada Y esperar que tu mamá se duerma pa' que te escaparas Dispuesta a hacer conmigo todo lo que yo quisiera Marqueaba nuestro carro donde nadie nos viera Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Como aquella vez en la parte atras del carro Donde nos cojo algo en aquel bien charro Y no se espantó De lo que estábamos haciendo Mami con la brilla Son cosas bebé que nunca se olvidan Momentos que perduran contigo toda la vida Voy a que se quedan en tu mente que nunca vas a borrar Jamás lo vas a olvidar Con mi siempre me dan celos Cuando con otro te veo Siento que me muero Y te tengo que llamar Es que yo me desespero Sabes que te quiero Que sin ti no puedo No te puedo olvidar Solo llamo para ver como te encuentras No quiero molestar Sé que es tarde y no son horas de llamar Pero necesito baby contigo hablar Porque me siento preso Y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Porque me siento preso Y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Espero que entiendas que No querías molestar Simplemente nada para saber de ti Te extraño Musicólogo Menes Los de la NASA Faluco Tiempo El talento De bloque Flowhat Punto net Gracias Pon esa nalga a brincar Tú quieres Yo quiero Entonces Ven y Dime Mami Chula Cómo lo hacemos Así se hace, baby Con todo ese culo a brincar Y dime cuánto dinero esta noche tú te quisieras ganar Voy por una de las ondas me busqué Van a llover los billetes de a cien Mueve ese culo que te quiero ver Encima bailándome Botella en mover Pásame la buca que quema Pide más todo lo que tú quieras Que aquí el dinero no es problema Hoy quiero contigo, no importa lo que cuentes Pide lo que sea, mami, que hoy estás de suerte Quiero gastar esta noche mi cuarto contigo Hazme un baile privado, que lo que quiero es darte a ti Ven, súbete Y pon esos nalgas a brincar Tú quieres, yo quiero Entonces ven y dime, mami, chula, cómo lo hacemos Así se hace, baby Con todo ese culo a brincar Y dime cuánto dinero esta noche tú te quisieras ganar Sobre la arena te li czar Are you on the soccer Yeah, are you done this Sutter Dem me a ke' un pa, y ron bad i make a be here In the round this Sutter Make a pudding, see like 100 Get wet, like fun Disему tak Yeah, this me Soy yo a fuck with a singa, make your bomba, yo fui a win a Hey, ven súbete y pon esa larga a brincar Tú quieres, yo quiero, entonces ven y dime, mami, chula, ¿cómo lo hacemos? Hey, así se hace, baby, con todo ese culo a brincar Y dime cuánto dinero esta noche tú te quisieras ganar Dice, mami, pon ese culo a brincar Tú sabes que llegó el níquel que tiene mucho para gastar No, no vamos para mi casa donde los dos podemos jugar Si quieres, vamos a mi cuarto, tengo el tubo y después de tres pa'o Fuimos a la cocina, luego terminamos en la piscina Moviendo el mundo como una asesina, como tragaba todas mis vitaminas Así me gusta una p*** bien fina, ella hace todo lo que me fascina Le di como un loco todita la noche, se fue y nos pidió la propina Hey, ven súbete y pon esa larga a brincar Tú quieres, yo quiero, entonces ven y dime, mami, chula, ¿cómo lo hacemos? Ay, así se hace, baby, con todo ese culo a brincar Con la brincar, con la brincar Y dime cuánto dinero esta noche tú te quisieras ganar Barruco Arcanel La maravilla Sanchez Nicky Jam Dímelo pa' afe Rosan Nuestro amor es complicado Muy sofisticado El asunto entre tú y yo Creo que ese ex novio es tuyo No le quede orgullo Porque él sabe bien que yo Ando loquito por él Y que tú estás loquita por mí Pero ya déjale claro Que siga por otro lado Creo que es hora de decir Que esta noche te vas conmigo Que se quede conectar con la casa Que yo a ti te doy lo que nunca he podido Porque a mí no es sobre eso que le hace falta Putar contigo Te vas conmigo Que se quede conectar con la casa Que yo a ti te doy lo que nunca he podido Porque a mí no es sobre eso que le hace falta Putar contigo Que piense lo que quiera Que diga lo que quiera Tú te quedas conmigo, no importa, yo voy a encontrar la manera De que tú seas mía Más alejo en la real Dile que no lo quieres, que tú no lo aguantas Quieres lo copiar Que conmigo te quedaste y ahora eres feliz Que tú no lo necesitas porque me tienes a mí Olvídalo y dile adiós Que soy atrecao Olvídalo y dile adiós Que esta noche te vas conmigo Que se quede conectar con la casa Que yo a ti te doy lo que nunca he podido Porque a mí no es sobre eso que le hace falta Putar contigo Te vas conmigo Que se quede conectar con la casa Que yo a ti te doy lo que nunca he podido Porque a mí no es sobre eso que le hace falta Pa' estar contigo Él jamás te va a llenar como te lleno yo Él nunca te va a dar todo lo que te doy yo Él no sabe cómo se debe tratar una mujer No sé por qué Tu piel es tu tiempo y aún estás con él Si conmigo tú la pasas rico y yo nunca te voy a engañar Te prometo mi vida que ese tipo nunca te vuelve a tocar Que se quede con todo No le reclame nada Y vente porque Esta noche te vas conmigo Que se quede con el carro y con la casa Que yo a ti te doy lo que él nunca ha podido Porque a mí no es sobre eso que le hace falta Pa' estar contigo Te vas conmigo Y si quieres conectar con la casa Que yo a ti te doy lo que él nunca ha podido Porque a mí no es sobre eso que le hace falta Que yo a ti te doy lo que él nunca ha podido Yandel, Farruko This is another one Carbon Fiber Music Se, lo se De Fitch Remix Estas loca, loca por tenerme Yo lo se, te digo que Yo también te loco por tenerte Para irme Llegaste a ti Llegaste a ti Para irme Yo junto a ti Junto a mi Bésame la boca Así, así Quítate la ropa Tu encima de mi Después intercambiamos Arriba de ti Haciéndote el amor Como te gusta a ti Desnúdate Dejame la silueta De tu cuerpo cuando te coma completa Viene la receta Y es que eres tan coqueta Tu belleza está fuera de este planeta Me muero de ganas De amanecer contigo en la mañana De llevarte el desayuno a la cama Si no te vi un día Más de una semana Cuando cae la noche Mami Bésame la silueta Quítate la ropa De encima de mi Después intercambiamos Yo arriba de ti Haciéndote el amor Haciéndote el amor Como te gusta a ti Yo no soy el mismo Desde que te tengo En mi celular Como contacto El que me conoce Sabe que yo no contesto Excepto que sea tuyo Un mensaje de acto Yo sigo sintiendo que Tú estés hecha para mí Desde que te vi Te hablé Te conocí No dejo de pensar en ti Trépate así Así Que llegó el momento Debes estar Que tratemos la puerta Hagamos lo que sea Nuestra imaginación Sin pedir permiso Mucho menos perdón Que en la noche Solo una es Solo administrar Cuando se acaba Ya te tengo en mi cama Justo como lo soñaba Tu cuerpo me está llamando El tiempo no se equivoca Repetir Bésame la boca Bésame la boca Así Y así Y también la ropa Encima de mi Después intercambiamos Yo arriba de ti Haciéndote el amor Como te gusta a ti Sé, lo sé Que estás loca, loca Por tenerme Yo lo sé Te digo que Que yo también estoy loco Por tenerte Para ir Me quedaste a ti Y de aquí Para ir Yo junto a ti Y junto a mí Y ya Welcome to the Future Remix El capitán de Andrés La leyenda Farruko Shard boys Y el candidato Frank Dome Desde la serie Jumbo El que produce solo From Miami Hola que tal Vengo a decirle un secreto Con mucho respeto Tengo varias cosas Que contar Señorito Tomé asiento Y conversemos De una vez Ya tu cara Me lo dice No hay mucho Que esconder Si supiera Que los nervios Me traicionan Debo callar Varios segundos Y pensar Eso me asusta Si no se ve Nada malo pasó Entonces dime Bueno Su vida me gusta Mi única intención Es quererla Y amarla Haría lo que fuera Por tenerla Solamente una oportunidad Le pido Ayer soñé con cupido Y espero no estar mal Su vida me gusta Mi única intención Es quererla Y amarla Haría lo que fuera Por tenerla Solamente una oportunidad Le pido Ayer soñé con cupido Y espero no estar mal Con que cara Te atreves decir Que te gusta mi hija Tienes agallas Yo la protejo Yo la protejo Más que a mi vida Ella es mi sangre Y no quiero Que sufra Su madre No sabe de mí Yo no creo En el amor Ni en el destino Jovencito Te quedo un mundo Por vivir Eso mismo Que haces Ahora hace tiempo Lo hice Con una dama Que tanto amé Que tanto quise Jamás pensé Que el tiempo Pasara tan rápido Me cuesta aceptarlo Es mi niña Es mi bebé Y aunque lo extraño Lo que no le haré daño Es que el sentimiento De un padre Vale más que mil palabras Con su permiso Lo entiendo perfectamente No quiero que malinterprete Lo siento Solo vine hasta aquí Para poderle decir Su hija me gusta Mi única intención Es quererla Y amarla Haría lo que fuera Por tenerla Solamente una oportunidad Le pido Ayer soñé con Cupido Y espero no estar mal Dime tú ¿Qué vas a hacer Con ese amor Que te propones Jamás le cuida Solo son mis intenciones Yo no creo Yo no creo Ya en el amor No se alteren Cálmense Yo no sé Que lo noto molesto Es que su hija Nació para mí Y no me puedo ir de aquí Hasta que diga que sí Su hija me gusta Mi única intención Es que no me voy a llamar Tú sabes que me duele Tú sabes que me duele Solamente una oportunidad Le pido Me lleva a su Medazo de la alma Espero no estar mal Su hija me gusta Mi única intención Es querer Y amarla No, 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 no Solamente una oportunidad Le pido Ayer soñé con Cupido Y espero no estar mal Ayer soñé con Cupido Dime si te acuerdas de mí De lo que vivimos tú y yo Yo te quiero volver a ver De nuevo quiero sentir tu bien Y ver cuándo te vas a venir Porque recordar es vivir Verte brincando encima Vé, vé Qué rico se debe sentir Yo quiero hacerte mía Conmarte de la cabeza en los pies Besos y de nuevo Sentir tu bien Yo quiero dar de otra vez Yo quiero hacerte mía Conmarte de la cabeza en los pies Besos y de nuevo Sentir tu bien Yo quiero dar de otra vez Otra vez más El hueso me ve Te pones de mí Siempre en el día Yo te lo metí No te hagas la loca Tú piensas en mí Y toda esa noche Yo te hice venir Extraño tu cuerpo O el signo es mío Extraño tu culo Todo es mío Tú sabes que ese dotito es mío Yo era tu río Cuatro días frío A ti te encanta Como yo te do Sabes cómo sos Puesto pa' ti estoy Yo quiero hacerte mía Conmarte de la cabeza en los pies Besos y de nuevo Sentir tu bien Yo quiero dar de otra vez Yo quiero hacerte mía Conmarte de la cabeza en los pies Besos y de nuevo Sentir tu bien Yo quiero dar de otra vez Acabo de recordarte Te acuerdas cuando te metí a acermarte Con tan solo hablarte empezaste a mojarte Qué rico es recordarte Cuando te hacía mía De noche y día Tú te venías Traba encima de mí Tú más me pedías Toda esa noche que te hacía mía Cuando te metías De noche y de día Cómo me lo amas No he encontrado Alguien que lo haga Como tú Ninguna lo hace como tú Ninguna ginga como tú Cómo me lo amas No he encontrado Alguien que lo haga Como tú Ninguna lo hace como tú Ninguna ginga como tú Yo te quiero volver a ver De nuevo quiero sentir tu piel Y ve cuando te vas a venir Porque recordar es vivir Vuelte brincando encima, ve, ve Qué rico se debe sentir Yo quiero serte mía Con muerte de la cabeza, lo ve Besarte y de nuevo sentir tu piel Yo quiero darte otra vez Yo quiero serte mía Con muerte de la cabeza, lo ve Besarte y de nuevo sentir tu piel Yo quiero darte otra vez ¿Qué es lo que pasa, bebé? Kerme Esto es Carbon, bebé Carbon Fiber Music Neonancia Kerme Kerme Malario Carbon Fiber Music Molo Fiber Molo Fiber Music Molo Fiber Music Molo Fiber Music ¡Suscríbete al canal! 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 Me tienes loco con tus besos Tu boca me tiene aprecio Que rico besas, con sabor a pesa Pasa su lengüita, con delicadeza Tienes la destreza de hechizar mi boca Yo te beso el cuello y enseguida te enviar locas En el tucutucu y mil maripositas Te envuelto en mi barriga y ya quiero hacerte cositas Si lo haces como besa será todo perfecto Deja que llevarle aprovechamos el momento No hay ninguno No hay ninguno Besa mi saliva Ah, bebe Besas también Sexual baby, sexual baby Ah, bebe Besas también Sexual baby, sexual baby Dime tu secreto Por ese truco Serán los besitos de más de 15 minutos Si me tienes mal, que no por lo vas a ver Dime por favor, baby Que me tienes mal La primera me tiembla, me pongo ansioso Aunque sea pegado y sea famoso Beso que me da, beso que me gozo Te quiero probar, te juro me tienes nervioso Why not, why not Why not, why not Tú eres make girl No hay ninguna Hasta toda – Why not, why not Tú eres make girl Senso al bebé Ah, ah, bebé Besas también Sexual baby Sexual baby Come follow me Ah, ah, bebé Besas también Sexual baby Sensual baby One faruka Bigger name was Messiah ¡Gracias! 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 No tengas miedo de que yo te haga sentir Que estás tocando el cielo cuando yo te haga venir Pero no te enamores, ni te ilusiones Es mucho más fácil así Que cuando te acalores, solo me llames Si lo quieres repetir Yo sé lo que estás sintiendo Y que te está consumiendo Que ya no te aguantas las ganas Que quieres que te encienden llamas Los dos estamos locos por hacerlo Baby, solo tú me pones así Eres para mí, my sexual inspiration Baby, solo tú me pones así Eres para mí, my sexual inspiration Que tengo que hacer pa' verte ver Pa' que tú entiendas que te quiero comer Y que eres tú la que me calienta Y que eres tú la que mi gana aumenta Dime dónde voy, ahí estaré Sabes bien quién soy, quién prefieres Y tú que me descontrolas Baby, solo tú me pones así Eres para mí, my sexual inspiration Baby, solo tú me pones así Eres para mí, my sexual inspiration Soy un joven y no hay ni Parruco, voy a ma Viva la music Daime el hype Viva la music Rona el alquilar Capital Music, baby Yes up Nota loca El joven Rimas Sexual inspiration, babe Y ahora, aquí es tu productor Chappie, chappie Chappie Tú eres una mala A mí tú sabes que tú eres una chappie ¿Qué va a ser? Pero uno está dispuesto a cantar Solo tienes que cantar No me pare ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Chappie, chappie Pa' yo ponerme para ti Chappie, chappie Si no ves cuarto Tú no vas a mover esa naga Los baratos salen caros Y yo no quiero nada gratis ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Chappie, chappie Pa' yo ponerme para ti Chappie, chappie Si no ves cuarto Ya no vas a mover esa chapa Los baratos salen caros Y yo no quiero nada gratis Pum, pum Ponme a brillar esa chapa Pum, pum Ponme a brillar esa chapa Pum, pum Ponme a brillar esa chapa Quítate esos majones Pa' yo tírate la paga Ella es una chapeadora Y ella no quiere palomo Ella quiere un tigre bacano Y que en la discoteca compre piler robo Si no tiene dinero, no con ni la mire Al lado de ella es mejor que ni repire Si no tiene cuartón, no se quita los jeans Ha chapeado tanto hombre que sale los recordkines Y juro que de todas ella es la más bonita Pero ella es materialista Ella es loca con el botellero Ella se moja con la llave con la chiva Ella está en vainita oro Y tú con cadenas de plata Si tú no tienes dinero Loco no te tira esa chapa Chashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashash Es una fresca manega, me baila pa' que la vea más nega. Ella no se deja y rápido se quilla, si tú no tienes cuarto, tú no vas a dar la liga. Ella se ve bien y se hizo completa. Tu PRD se hizo la lipo, el full y la teta. El loco con la boca, mi amigo, la moe. Si tú no tienes dinero, te saca los pies. Yo tengo lo mío, yo me busco como es. No importa lo que cueste, yo quiero que me chapee. Si como sé a mí me gustas tú, me gustas tú. No como en sentimiento y lo sabes tú. Esta noche te vas conmigo. Y en la mañana te despido por chapeadora. Pon, 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 me hambre y esa chapa. Pon, 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 me hambre y esa chapa. Pon, pon, me hambre y esa chapa. Quítate eso, bajones, pa' yo, tírate la paca. Chapeadora, eh, DJ Flip. Chapeadora, ella es una chapeadora de mi zona. Yo, Jai, Mesías, Farruko, Lacani. Chapeadora, Obi-Wan. Yo, Stap, la Durak. Me diendo que tú eres una chapeadora. Yo, Jai, Baby Rex. Chape, chape. La verdad que tú eres una chapeadora. Lo Tela Ness. Jai, Klox, esta ready. Ch, ey, ey, everybody, tan ready. Cae la noche y la cosa se pone buena. Le doy la filo y la mujer es soltera. Entra a la disco y en la barra estaba llena. Por lo que veo ya me pinta bien la silla Y al DJ que ponga la música que activa a la gente Y al DJ que ponga la música que quiere la gente Esto se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras en la discueta Y en esto se hizo pa' romper la discoteca DJ que sube la musiqueta buena Se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras en la discueta Y en esto se hizo pa' romper la discoteca Me dicen oh Son una fiera, la soltera sube ritmo DJ Le dicen las nenas picantes Bote y hermano, estamos ganos que tú quieres DJ Esto se habla movie de gang Ya no hay nebula, aunque gira por celular Montamos la regula, por ahí quemando celular Pucha película, pero de la verídica Si tú mueves el botema, le llego a la pelicula Cambio, ruba que baja con tu espeso En la barra al aire tirando los besos Marronazo, yeah, bolíva el mazo Yeah, tirate un paso Rompe la discoteca yo pago el trazo Son una fiera, la soltera sube ritmo DJ Le dicen las nenas picantes Bote y hermano, estamos ganos que tú quieres DJ Esto se en la movie de gang Y al DJ, que pongan la música que activa la gente Y al DJ, que pongan la música que quiere la gente Esto se hizo pa' romper la discoteca Mujeres soltera en la discoteca Y en esto se hizo pa' romper la discoteca Y ya que sube la musiqueta buena se hizo pa' romper la discoteca Mujeres soltera en la discoteca Y en esto se hizo pa' romper la discoteca Me dicen, oh, no paramos Mucho booty, mucha mini, mucho bombo, mucha escorta La noche es larga, la vida es por Somos los duros, trato oscuro, dime en quién nos soporta Vamos a romper la disco, qué importa DJ, vamos a darle lo que le hace falta Hasta que la aparta, pa' ver si se comporta Mucha corta, mucho booty, mucho bombo, mucha torta El alcohol se jalta y la valla salta Le damos memo y nos vamos al extremo No le pegamos, ni le hablamos, no la llevamos y le damos La dominamos y tomamos lo que nos piden La hacemos a todita, la queremos, pero a mí por nada Si ella me lo pide, pide, dime que me impide Pide que le dé lo que me pide Que la coge, que la pide, que la disco la castille Hasta que ella tiene el control Vas a sentir de mí la presión Y al DJ que ponga la música que a ti no le apende Y al DJ que ponga la música que quiere la gente Esto se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras en la discoteca Y en esto se hizo pa' romper la discoteca Y ya que sube la música que está buena Se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras en la discoteca Y en esto se hizo pa' romper la discoteca Me dicen oh, 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 oh El talento del bloqueo. Farruko, esto lo hay que tener mujer. Truco, tú lo sabes. Yo amo. Debbie, nosotros hablamos poco, pero hacemos mucho. Digo, somos muchos. Farruko, el talento del bloque. D-Y. Memo. Y-O-M-O. Musicólogo Menes. La pauta real. Prestige. Sigue mencionando mi nombre. Quiere que en su barrio más hombre. Tranquila que no es pa' pelear. De to' pa' to' la noche guayar. Y cuando ofrendo pierdo los sentidos. Dice que soy yo el que mantiene vivo. De ese deseo que se te folentró. La borrón pa' ir con su juramento. Juraste nunca estar conmigo y eso se rompió. Tú muy bien sabes quién fue el que te dio. El que en tu cuerpo la llama prendió. Ya se rompió. Ya se rompió. Ay, no te hagas mami si ya sé yo quién tú eres. Te me quedas mirando cuando paso en el Mercedes. No sé por qué te cohibes si yo sé que tú quieres. Que te voy a hacer rato mami que lo cometí. Ay, mami no seas tímida dale pega y baila. Te voy a mambir lo que he hecho pa' que a casa tú le caigas. Que tengo una sed de puré. Más que prendamos y conmigo voy a ver. Ya se enamoró. Hicimos de todo. No fui yo. Dime si usted su amiga le contó. Y la boca abrió. Sé que le gustó. Porque cuando terminamos su amiga llamó. Que quiere información de nosotros. Muy rara la noto. Será que se quiere combinar con nosotros. Será que planean tranquilas. Bajo el efecto del tequila. Juraste nunca estar conmigo y eso se rompió. Tú muy bien sabes quién fue el que te dio. El que tu cuerpo la llama prendió. Ya se enamoró. Juraste nunca estar conmigo y eso se rompió. Tú muy bien sabes quién fue el que te dio. El que tu cuerpo la llama prendió. Ya se enamoró. Dímelo porque te aturaste. Pero mentiste. Esa promesa dura hasta que te despiste. Vamos a hacerlo fumando. No hay tiempo pa' que esté triste. Tú fronteaste bebé. Pero mira donde caíste. Ella es mi amante y mi cómplice. Mal conmigo quédese. Y no te jurando de mentira. Sé que vamos a ir a la mala mentira. Pero que eres caliente en mi cama te activa. Voy a matarte mami sin preguntarte. Voy a probarte mami sin preguntarte. Tú sabes que mi estilo parte. Ma y tú quiero venas y yo soy quien la reparte. Sigue mencionando mi nombre. Quiere que en su barrio más hombres. Tranquila que no es pa' pelear. Esto pa' toda la noche guayas. Baby. Baby. Y cuando prendo pierdo los sentidos. Y sé que soy yo el que mantiene vivo. Ese deseo que sientes por dentro. La voy a romper con tus juramentos. Juraste nunca estar conmigo y eso se rompió. Tú muy bien sabes quién fue el que te dio. El que en tu cuerpo la llama prendió. Ya se lo moró. Juraste nunca estar conmigo y eso se rompió. Tú muy bien sabes quién fue el que te dio. Tú muy bien sabes quién fue el que te dio. El que en tu cuerpo la llama prendió. Oh na na. Real G4. Real G4. Baby. Dime mami que va a hacer. Voy a la buscarte Fuck J. Keele. Lancer. Sky rompiendo el fucking pao. Kiss. Just a kiss. Dímelo flow. Rich, Newho. Newho flow. Baby. Real G4. Dime. Bargo con Fondas. En el mundo. Real G4. Y aquí G4. Sky. Y en un flow Pero que cosa más linda Que cosa más chula Tú eres mi nana Tú eres mi nana Pero que cosa más linda Que cosa más chula Tú eres mi nana Tú eres mi nana Tú eres una chulería y un poco Hace que me aleje de mi alborote Oh chulería Chulería Tú eres una chulería y un poco Hace que me aleje de mi alborote Oh chulería Oh chulería Se sacaron la lotería Papá y tú mamá ese día Cuando te hicieron Y si fueron producidas Oh chulería Pero que chulería y tranquila Bueno entendido siempre interpreta Mami tú No corras con aceite que no de tonto feca Que siempre hablan de cosas y detalles Yo canto lindo, soy de barrio y nunca los veo en la calle ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No te lo dije que eso era solo frontero Siempre te decía que si no querías nada en serio Fuéramos amigos y que eres con privilegio ¿Cómo estás? No te lo dije que eso era solo frontero Siempre te decía que si no querías nada en serio Fuéramos amigos y que eres con privilegio Y tú eres una chulería y un poco Hace que me aleje de mi alborote Oh chulería Oh chulería Tú eres una chulería y un poco Hace que me aleje de mi alborote Oh chulería Chulería Hey mamá mía Puedo de clase porquería Baby te estoy hablando Mami no te rías No pienses que asunto Mentira mía Pero yo daría tal tiempo Saporte fuera mía De llevarte a salir conmigo todos los días Te hicieron perfecta pa' mí ¿Quién lo diría? Me sucede Es que tu cuerpo me mata Pero es igual que madre Tú me arrebata Mamá Tú me arrebata Mamá Tú me arrebata Mamá Tú me arrebata Mamá Mamá Tú me arrebata Mamá Tú me arrebata Mamá Tú me arrebata Mamá Mamá Tú eres una chulería y un poco Hace que me aleje de mi alborote Oh chulería Chulería Tú eres una chulería y un poco Hace que me aleje de mi alborote Oh chulería Chulería Oye baby Tú estás bien chula mami Jumbo El que produce solos Fredo El tsunami Tempo music Tsunami Red Alex Gargola Wildy Farruco Seguimos pasándole por encima esta gente Oíste Le recomiendo a todos esos novatos Que se pongan palo de ellos Que vayan aceitando sus bolígrafos Porque nosotros no estamos fáciles Franco Enter my statement Muñequita Bonil Kendo Vívalo tan César Oye Y no anda como a nadie Anda como el tsunami La bestia Y ustedes saben Nosotros como andamos en la carretera Ustedes no se escuchan Je Yeah Traficante Yeah Hello Casa y bebé Porque llamo y no me querés hablar Si entre nosotros vivimos buena Comunicación Para mí es una pena Que se acabó la relación Si tú quieres que no tengamos más No te busco más Ya me cansé De buscarte y quiere Arregno las cosas otra vez Si tú quieres que no te llamo más No te busco más Ya me cansé De buscarte y quiere Arregno las cosas otra vez Yeah Yo no te llamo Yo no te busco Tú me enterraste Soy un difunto Me utilizaste Se acabó y punto Tú y yo destruimos esta relación No sé por qué me enfoco De mirar pa' atrás Silla de esta mierda Ya no queda nada Salgo todos los días Bebo y fumo como un demente Me quedo dormido Borracho y loco Frente a la gente Soy como Marcy y soy JLo Me bebo estrellando al label No sirvo si no te tengo Si tú quieres que no te llamo más No te busco más Ya me cansé De buscarte y quiere Arregno las cosas otra vez Si tú quieres que no te llamo más No te busco más Ya me cansé De buscarte y quiere Arregno las cosas otra vez Te vas a dar contra el piso Cuando no encuentres otro como yo Que te trate bien Y te lo haga rico Como te lo hacía yo Te vas a dar bebé Cómo me duele a ver Acuérdate de esto Porque te lo perdí A veces lloro Cuando estoy yo sola y fumo Pensando en tu dotito Te veo en el humo Porque tú eres la única Que a mí me hace venir Pero detrás de tu culo Si tú quieres que no te llamo más No te busco más Ya me cansé De buscarte y quiere Arregno las cosas otra vez Si tú quieres que no te llamo más No te busco más Ya me cansé De buscarte y quiere Arregno las cosas otra vez Faro Yeah No reason Incredible Young boy Welcome to the Ravents Carbon Fiber Music Bad Bunny, baby Faro Yeah Yeah No es que sea bellaca, es que está poseída Amante a mi bicho y a cosas prohibidas Yo te hice venir, eso no se te olvida El pacto de nosotros es de por vida Yeah La más dura de la urba Y a mi nombre que yo se masturba Ella es una picha y el perro yo se la saco al parqueón que tire curva Por el día a la uni Por la noche no hay un weekend que no vangue Soltera Sin que ningún cabrón le pelee Ella no creen amar Así vive la vida y no piensa cambiar Tú eres mi diablo, tú me haces pecar Prende los jikus que me quiero marear Ella me pregunta que si soy cantante Le dijo que no, que somos traficantes Y ella es una diabla, bla, 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 bla Se transforma en la cama, mamá, mamá Se le viran los ojos pa' atrás Quiere que yo le dé más Ella no quiere parar Ella es una diabla, bla, 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 bla Se transforma en la cama, mamá Se le viran los ojos pa' atrás Quiere que yo le dé más Ella no quiere parar Carada de diabla, cuerpo de dios Se comió bicho, ella se transforma La cama no tenemos normal Se mata conmigo a toda hora, eh Ella es una diabla y me queme en su piel En la cama nos matamos Con el pelo yo la jalo Con el sexo yo la maltrato Me muerde mi labra malo, eh La señora no siente temor Quiere sexo y no amor La castigo sin pasión Hasta morir en los dos La pongo en cuatro colores y puto en rojo Se muerden los labios cuando yo la mojo Cuando se viene me mira en los ojos La soto, la soto y le complose a todo, eh Siempre me llama pa' que le dé Pa' que se lo meta otra vez Por eso es una diabla, bla, 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 bla Se transforma en la cama, mama, mama Se le giran los ojos pa' atrás Ella no quiere parar Quiere que yo le dé más Ella es una diabla, bla, 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 bla Se transforma en la cama, mama, mama Se le giran los ojos pa' atrás Quiere que yo le dé más Ella no quiere parar, ay Ella no quiere parar, ay Ella es un ángel Suave es su piel Ella sabe Como bien no existe alguien No existe alguien No existe alguien Ella es un ángel Que del cielo cae y me cambió Pero de noche una diabla, bla, 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 bla Se transforma en la cama, mama, mama Se le giran los ojos pa' atrás Ella no quiere parar, ay Quiere que yo le dé más Ella es una diabla, bla, 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 bla Se transforma en la cama, mama, mama Se le giran los ojos pa' atrás Quiere que yo le dé más Ella no quiere parar, ay Baby llegó Llegó hasta el solcita Así que lo voy a Párame en la pista Ella se transforma gritando Se convierte en otra mamá Cuando voy pa' dentro penetro Y se le giran los ojos al revól Esa rica maniaca, exótica, bellaca, con taca Trepaste encima la butaca Te tiro la paca, la cara me saca Que a su presa ataca una demoniaca Que le gusta el castigo masivo excesivo Hoy me cogí activo Prendí arrojo vivo Contigo yo mega toco al efectivo Y espero que rico Se siente bien Se siente bien Se siente brincando, gimiendo, gritando de satisfacción Que bien se siente esa sensación Vamos a quemarnos en el fuego de la pasión En la cama o en la sala Donde quieras tu manda Sea, donde sea, como quiera Me encantas Me engañó con su carita de angel Lleno de noche una diabla, bla, bla, bla Se transforma en la cama, ma, ma, ma Se le miran los ojos pa' atrás Ella no quiere parar Quiere que yo le dé más Es una diabla, bla, bla, bla Se transforma en la cama, ma, ma, ma Se le miran los ojos pa' atrás Quiere que yo le dé más Ella no quiere parar Ya, 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 ya This is the remix Farro Bad Bunny baby El conejo malo El what's up La de motherfucking over Dímelo Farro Y el conejo malo Hear this music Una beso quitana DJ Luya Carbon Fiber Muse Shout out Towers Mambo Kings Yeah From Miami Oye Nosotros tenemos la corona del trap Ojiste bebé Trap kings baby ¡Jajajajajaja! ¡El Guasol no ve! ¡Zwab! ¡Fincante! 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 Mami, ninguna como tú Tú eres mi nena, Fichu Mami, ninguna como tú Mami, ninguna como tú Tú eres mi nena, Fichu La que le gusta, Fichu Seguimos como andando en la carretera Fuerro Me gusta salir de noche Siempre me apuesto bien tarde No salgo perfumado de Dorche Ella dice que está que al día Vamos allá, voy a darle con el torque Tiene un gato bien cobarde Que agua de pan del fantoche Que se recoca, se guarda Le voy a dar un culetazo que no ronque Soy un titerito Que voy a todo y no me dejo Yo soy un titerito Siempre habla que no puede el más pendejo Yo soy un titerito Que voy a todo y no me dejo Yo soy un titerito Siempre habla que no puede el más pendejo Yo soy un titerito La Jordán lo corto Me monto en el polar y ni yo mismo me soporto Me puse la cubana Mucho Dorche Gabana Y salgo pa' la calle y otro mundo me transporto No sé si es el piquete El flow la vestimenta Pero cuando llego Todo el mundo se da de cuenta Las nenas me miran Y la envidiosa inventa Que se cambió la vuelta Y que la tiene amarillenta Dos pa' que en los bolsillos El iPhone 4S Tengo muchas gatas Pero sigo triple S En ese tu gemito Por el que hace desaparece Los guáres al más feo Peggy son en viernes 13 Y soy un titerito 24-7 Y fui loteado de Jordan Por más que esté a dieta Mis bolsillos engordan A las 2 a.m. Las cartas se reportan Tengo un flow Por eso no me soportan 24-7 Fui loteado de Jordan Por más que esté a dieta Mis bolsillos engordan A las 2 a.m. Las cartas se reportan Tengo un flow Por eso no me soportan Yo soy un titerito Que voy a to' y no me dejo El titerito más jodiado Hasta el peinado Está pegado De Nacho Los botones Con el rolo Y un diamantado Salgo bien safado Me dicen que soy un guillado Entonces dale Urba Rome Condembo pesado Dílenos lo tuyo Si no quiere Que lo entierre O le paso Por encima Juliando por la XR Que tome los buenos Los celúes Que no se enterre O que coja el pasaje Y que se vaya de PR Me gusta salir de noche Siempre me apuesto bien tarde Puse algo perfumado de Dorche Ella dice que está que alde Vamos allá Voy a darle con el torque Y tiene un acto bien cobarde Que habla de pan del fantoche Que se despoque, se guarde Oye, voy a darle un culetazo Que no ronque Soy un titerito 24-7 Un filoteo de Jordan Por más que esté a dieta Mi bolsillo engorda A las 2 a.m. Las gatas se reportan Tengo un flow Por eso no me soportan 24-7 Un filoteo de Jordan Por más que esté a dieta Mi bolsillo engorda A las 2 a.m. Las gatas se reportan Tengo un flow Por eso no me soportan Mister Meme Seguimos comentando La carretera 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 La carretera